Mis amores, sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, les envío mil y mil bendiciones a todos, espero que hayan tenido un excelente y bonito día, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por todo ese amor tan inmensa que me han dado en este canal, mil y mil gracias. Bueno, vamos a seguir reaccionando a videitos sugeridos por algunas personas que me han dejado en los comentarios, así que nada, vamos a ver qué tal nos va, pero antes por favor no te olvides de darle un like a este video si te gustó, suscribirte a mi canal, dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás por acá en la cajita de los comentarios, por allá las estaré leyendo, así que nada, vamos a ver qué tal nos va con esta video de reacción, pero antes también no te olvides por favor de mis redes sociales, mi Instagram jocelyn98, mi Facebook jocelyn reacciona, por ahí también tengo mi plataforma de paz, por si quieren conocer más, habrá contenido exclusivo, si se quieren suscribir, apoyarme, si lo desean, así que nada, por acá abajito también les quedará la descripción de mi Patreon, vamos a empezar con esta video de reacción, a ver qué tal. Andamos mejor Si antes Y se note Y hasta componer de pronto no he estado. Yo creo que es la primera vez reaccionando a este grupo, vamos a ver si tal. Rancarme es como mojar mi carnet. Será chino. Bueno, me gustó la canción, me gustó el video, me gustó la verdad, esta agrupación no la había escuchado, su querido también, me gustó el ritmo, la letra, como dice allá Andamos, mejor no, y la letra está chévere, está bonita, me gustó bastante también. No sé quiénes son ellos, creo que primera vez reaccionando, así que nada, si les gustaría que siga reaccionando a este grupo, por favor, dejármelo en los comentarios a qué canción, a qué video, por favor. Y nada, pues también puedo decir a cualquier video, ¿no? Ustedes ya saben, puede ser de música, informativo, de chistes, humor, lo que ustedes deseen. Bendiciones para todos y nada, los estaré esperando en mi próximo video, espero que tengan un excelente y bendecido día. Bendiciones.